En el medio del micrófono de la pica de rosa, me ha olvidado que la pica patina, pero creo que estaría bien. ¿Y por qué es más difícil que patinar? Mmm, cuéntame a tu madre que te sé. Hasta ahora, patinadora. Bop de Crap Queen. No se confundan con Bop, eso es que quiero decir cuñada. No tuve tiempo para terminar mi No Transformer, entonces tuve el plan B. Me ha olvidado, entonces. ¿Qué es el caldo? No, 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 no. Yo estoy aquí tratando de moverme, de moverme la pierna. ¡No, no, 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 no! ¡Cú